Y lo prometido es deuda. Abrimos este segundo bloque con Carlos Cuesta, que vamos a saludar de manera inmediata. Carlos, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, encantados. Esperando pasar un fin de semana tranquilito, porque la que viene la semana que viene va a ser de padre y muy señor mío. Decíamos que en la segunda parte del programa, en este bloque, queremos retomar todo lo que tiene que ver con la señora esposa del presidente del Gobierno, que en fin se ha cubierto de gloria. El Europa pagó al comisionista del ministerio, en pleno rescate público, voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda, en pleno rescate público de la compañía con 615 millones de euros. ¿Esto qué es, Carlos? Pues esto yo creo que es lo que anticipaban un montón de noticias que hemos ido sacando algunos, pocos, la verdad, pero algunos, que en este canal, de hecho, se han estado comentando y se han estado exhibiendo, y que había mucha gente que no quería verlo, pero sobre todo a mí, oye, lo que haga la prensa y a cada uno. Evidentemente es una institución privada, pero lo que haga la fiscalía sí me preocupa. Y cuando era evidente que estaba viendo noticias que apuntaban a un clarísimo conflicto de intereses, se debería haber actuado. Conflicto de intereses como poco. Y si quieres, luego comentamos todo el historial que arrastra a Begoña Gómez y que no se ha querido ni ver, ni actuar contra él, ni judicialmente darle relevancia. Hombre, que si quiero, ya lo creo que quiero, Carlos. Pero evidentemente, vamos a ver, lo que no puede ocurrir es que haya una persona que es la mujer del presidente, que haya constituido poco menos que una oficina de captación de negocios, según las informaciones que están apareciendo, al albur y a la sombra de alguien que a mí, su marido o no su marido, me da lo mismo. La cuestión está en qué es el presidente del gobierno. Entonces, si esa persona es la máxima influencia a la hora de decidir a quién se le daban las ayudas, los planes de rescate, los planes de salvamento en etapa COVID, y va a ir, resulta que la persona, su mujer, que tenía todo el acceso y toda la influencia sobre él, se estaba reuniendo, en este caso, con Aire Europa, y va a ir, resulta que Aire Europa es una de las pocas compañías que ha conseguido ese tipo de rescates, porque como hagamos la lista, va a ser de traca, porque otra de las que lo consiguió fue Plus Ultra, con una relación evidente con la Venezuela chavista. Entonces, empiezas a hilar cabos y dices, oye, ¿esto qué es? Esto es de vergüenza. Porque fíjate, me imagino que en estos momentos la defensa, de hecho, a los Montero ya se lo hemos escuchado, es decir, ¿cómo no se va a poder reunir con quien quiera? No, evidentemente, mientras que tú tengas una posibilidad de conflicto de interés y de tráfico de influencias, no, te puedes reunir con quien quieras. Pero aparte de eso, ¿alguien conoce algún registro donde se haya plasmado esta reunión? Porque la hemos conocido periodísticamente. Por tanto, si no está sometido a los criterios de transparencia, no puede existir. La órbita de influencia del presidente tiene que estar rodeada de transparencia. Si no hay transparencia, evidentemente nosotros pasamos a pensar que ha servido para interferir y para facilitar ese rescate de 615 millones. Pero, desde luego, incluso a efectos judiciales es obvio que hay un indicio. Por tanto, ¿por qué no se ha actuado judicialmente? Punto uno. Pero si quieres, vamos a lo otro. Es que, vamos a ver, Begoña Gómez no es la primera noticia de este estilo que da. O sea, yo he estado publicando noticias en las que se ha reunido con determinadas personas, empresas, para favorecer las ayudas del plan de rescate de Texan y Edición, para favorecer determinadas ayudas al campo, las subvenciones que se están entregando a través de los ecoregímenes para el campo si te adaptas o no te adaptas a las exigencias ecologistas ultra. Se ha reunido y ha mantenido unas aulas de formación, por cierto, en la Complutense, por cierto, con patrocinadores públicos, que le han permitido a esta persona que no tiene titulación universitaria reconocida oficial, tiene un carné de un título, un titulito de estos que vas a una academia, te lo dan, me imagino que habrá pagado por él, y se acabó. Eso es todo lo que tiene. No tiene titulación universitaria oficial. Y sin titulación universitaria oficial ha ostentado dos cargos. En una universidad pública, la mayor de España, la Complutense, codirectora de un máster y codirectora, perdón, directora de una cátedra que se le creó para ella. La cátedra de transformación social competitiva. Yo, por Dios, yo conocía las cátedras de Derecho Constitucional, las de Economía Aplicada, pero la de transformación social competitiva, eso es una cátedra, de verdad, y a una persona sin titulación universitaria se le concede la dirección de una cátedra, que resulta que la única persona de todo el departamento que no tenía titulación era ella, e igual en el máster. Y hasta donde sé, quiero preguntarte para contrastarlo, Carlos, creo que el rector preguntado por esta circunstancia ha dicho que es que no, que no lo entiende. El rector de la Universidad Complutense. Bueno, el rector de ahora, que ya ha cambiado, efectivamente ha dicho que no lo entiende. La cosa es llamativa. El rector del momento cuando empezó esto, que por cierto las fechas también son muy llamativas, porque Begoña Gómez consigue tres puestos universitarios, dos en la Complutense y uno en una institución privada, que es la fundación de la IE University, de la Universidad IE, y la fundación en concreto era el Africa Center. Los tres cargos coinciden con dos fechas muy llamativas. Justo un mes, dos meses después de que Pedro Sánchez reconquistara a la Secretaría General del Partido Socialista en 2017, es decir, cuando ya se veía que iba a ser una persona con enorme poder, y justo dos, tres meses después de que llegue a la presidencia del Gobierno. Oye, para ser un diamante en bruto del mundo académico hay que reconocer que han tardado en reconocerla, porque han necesitado ver que su marido llegaba a la cúpula del Partido Socialista y llegaba a la presidencia del Gobierno para reconocer a una persona sin titulación universitaria oficial que era la gran esperanza blanca de la formación académica. Entonces, es una cosa, ahora en su momento, yo recuerdo, no le llamaré enfrentamiento, porque fue en términos educados, pero sí recuerdo una conversación con la universidad en la que se nos dijo que cuál era el problema. ¿Cómo que cuál es el problema? Pues que la única persona de todo el aula de ese máster, la única persona a la que no se le exige tener titulación universitaria, es a la directora, que es decir, está por encima de los profesores. Es decir, que según escalabas en la escala de jerarquía del máster, menos formación tenía la gente. Y dicen, ¿no os extraña eso? Decían, no es ilegal. Y yo, ¿cómo que no es ilegal, con dinero público, con lo que se dota una universidad que cuenta con unos 500 millones cada año de subvenciones, ¿cómo que no es ilegal que esa persona haya entrado sin la titulación que se exige incluso a los alumnos? ¿Cómo que no es ilegal? Y ahí estaba la trampa. Y decían, no, porque realmente aunque la ponemos como codirectora, el codirector, el otro, sí tiene la titulación exigida. Y yo, mira, eso en mi pueblo lo llamamos fraude de ley, pero bueno, hay a cada uno. Y tan fraude de ley. Inevitablemente, Carlos, esta mañana saltaba una nueva noticia. Otra ministra involucrada hasta las cejas es el Masaiz por la compra de mascarillas fraudulentas. Esto comentaba al principio del programa que tiene todas las trazas de volver a convertirse en aquel año 1996, donde los medios de comunicación se levantaban cada mañana con una nueva extorsión. Mira, déjame que diga dos cosas. El otro día publiqué yo, además, que la Guardia de Corps de Santos Cerdán, que es la persona que introdujo a Coldo García Izaguirre, el gobierno está intentando derivar el disparo hacia José Luis Ábalos, que hoy me parece maravilla, evidentemente está en la trama, y por supuestísimo que tiene que pagar por todo lo que haya hecho. Pero están intentando salvar a Santos Cerdán por un doble motivo. Uno, porque ha sido la persona clave en las primarias de Pedro Sánchez, es su amigo personal, es su gran apoyo. Y dos, porque es el negociador de Puigdemont y de Arnaldo Oteri. Y están intentando desligar a la figura de Santos Cerdán de esta trama. El otro día yo publicaba que él había aupado y había un momento muy significativo del momento en el que él revela quién es su Guardia de Corps en Navarra. Santos Cerdán viene de Navarra, del Partido Socialista de Navarra, y hubo una lista en las listas autonómicas del año 15, en las cuales, casualidades de la vida, aparece como primer reserva, primer suplente, Coldo García y Zavirre. Aparecía en la posición 33 el Masai, porque se encargó él ya de auparla. Aparecía el de número 2 y aparecía de número 1 María Chivite, porque se había decidido que tenía que ser mujer el candidato. Es decir, toda la Guardia de Corps, incluida al Masai, estaban ya en aquella lista. Esta noticia lo que confirma es que, efectivamente, esto no es una cosa exclusivamente de Ábaros, no es una cosa de Coldo García y Zavirre, es una cosa que se ha diversificado entre todas las ramificaciones a las que ha tenido acceso Santos Cerdán, que es en estos momentos el secretario de Organización del PSOE Nacional, la persona que reparte los cargos, la mano derecha de Pedro Sánchez. Si a esto le sumamos lo que estábamos explicando antes, que Begoña Gómez también ha intervenido en encuentros, lo que nos sale no es una radiografía del caso Coldo, ni siquiera del caso Ábaros, ni siquiera del caso Sánchez, que es del caso Sánchez barra PSOE barra Gobierno. Es decir, no estamos hablando y tienes toda la razón. Recuerda aquella etapa en la que tenías una sensación periodística de decrepitud absoluta porque todos los días salía un escándalo. Todos los días. El pequeño problema de esto es que pensábamos que habíamos dejado atrás esa etapa. Es más, es que el Partido Socialista hizo una moción de censura contra el gobierno del Partido Popular asegurando que es que era el partido más corrupto de Europa. De hecho, la persona que leyó el discurso en la moción de censura se llamaba José Luis y se pillaba a Ábaros. Te quedas a cuadros cuando te das cuenta del cinismo enorme. Para que nos hagamos una idea, la primera traza que detecta la UCO, la Guardia Civil, en el sumario, de la creación de la trama corrupta es de diciembre del 18. El discurso famoso de Ábaros fue entre mayo, fue el final de mayo, comienzos de junio del 18. Es decir, según estaba José Luis Ábaros criticando al Partido Popular y diciendo que se tenía que ir de la gobernabilidad, por cierto, para dar paso a una gobernabilidad con los separatistas y con los proetarras porque ya contaron con el apoyo en aquella moción de censura de ellos para dar paso a una gobernación apoyada en aquellos que quieren acabar con el Estado de Derecho en España. Según lo estaba haciendo el discurso, un mes, dos meses después, estaban constituyendo la mecánica de lo que vemos ahora y llegaron al poder asegurando que es que hacía falta regeneración. ¿Regeneración de qué? ¿Regeneración de qué? Es surrealista, Carlos. Si no fuera porque es trágico, verdaderamente sería cómico. Vaya panda de golfos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por tu participación en El Mundo al Rojo y te deseo un muy, muy feliz fin de semana. Que el lunes, arriba, que aquí no se puede bajar la guardia ni cinco segundos. En cinco minutos lo mismo salen dos ministros más. Ya te digo. Y además en fin de semana, espérate. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un saludo. Tremendo, qué bien explicado además. Verdaderamente, verdaderamente, sí, salen cosas que son tremendas. Esto de que se dice de la cátedra de la esposa del presidente, yo que vengo de la universidad pública, que he hecho toda mi carrera en la universidad, pues es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Cómo se puede dar lo que nos cuesta la gente que hace carrera, he hecho tres oposiciones para llegar a catedrático? O sea, que cuesta mucho. Que se dota una cátedra con dotación económica para que te dediques a tus asuntos y se le entrega a una señora que no tiene nada. Pero es que usted no duerme en el mismo colchón que Pedro Sánchez. Claro, claro. Pero es que eso debe... Hay varias vías. Sí, sí. Para conseguir las cosas. Pero que eso lo que da nuestro Estado y en las situaciones en las que estamos es, como algunos dicen, bananero. Es decir, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la igualdad entre todos los ciudadanos? Pues seguimos. Igualdad ninguna. Cero. Absolutamente cero. Justicia cero. Tremendo. Seguimos con la señora Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, que sí, que tiene la cara dura, ¿verdad? De impartir una serie de clases, ni más ni menos que un máster en la Complutense de Madrid y efectivamente sin tener la licenciatura oportuna solo por el dedazo de su marido. Este y otros cuantos ejemplos. Ayer veíamos además la cantidad de inmuebles que tiene Begoña Gómez, tremendo, en Madrid, en Badajoz, una cosa brutal. Lo vimos aquí en el programa. No sé, no sé, no sé si el dinero salió de la Universidad Complutense de Madrid o no. Entiéndase la ironía que las comillas no se entienden bien ni en la radio ni en la tele. Pero seguimos con la señora. Miren, el Europa montó una filial para estrechar lazos con la mujer de Sánchez antes del COVID. Cierren los ojos que les llevo al año 2019. Sí, antes de que cambiara toda nuestra vida. Sí. Concretamente, durante el mes de marzo, el grupo Globalia creó la empresa Guacalúa, a punta de lanza de un proyecto para crear un hub, como dicen los modernos, de innovación turístico internacional en colaboración con la Organización Mundial de Turismo. Una misión que el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, confió a la directora y trabajadora única hasta mediados de 2023, es una tal Leticia Laufer, una empresa que junto a Eri Europa figura bajo el paraguas empresarial de la familia Hidalgo y habría servido, según testigos consultados por el diario, para estrechar lazos con la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Begoña Gómez no solo habría mantenido reuniones con el CEO de Globalia y Eri Europa, Javier Hidalgo, y con uno de los presuntos cabecillas del caso Coldo, Víctor Gonzalo de Aldama, tal como adelantó el confidencial Guacalúa y Leticia Laufer, también sirvieron al grupo Globalia, del que hemos hablado con Carlos Cuesta, para acercarse al círculo más íntimo del presidente del gobierno durante los años 2019 y 2020, ya en plena pandemia del COVID, y justo cuando las empresas de la familia Hidalgo recibieron, átense los machos, hasta 1.100 millones de euros en rescates, préstamos públicos y otras ayudas del Estado. ¿Quién paga esto? Nosotros. Además de ya me entienden, ponemos la cama, brutal. Bueno, esto en Estados Unidos lo llaman pay for play, y esto es exactamente lo mismo que hizo Hunter Biden con Joe Biden. Y, bueno, básicamente es, yo, que soy el hijo del presidente, en ese caso, o la mujer del presidente, en este caso, actúo de testaferro del presidente para abrirte, bueno, puertas, bueno, en este caso, para conseguir un rescate, en otros casos, para conseguir contratos. Aquí la palabra clave es testaferro. Si la lógica de los acontecimientos es la que estamos viendo, evidentemente, Begoña tiene que tener un patrimonio aparte, yo creo que incluso aparte de estos pisos que se han mencionado ayer, en esta misma televisión, en Gabriel Araujo, tiene que haber cuentas secretas en algún sitio. Me parece a mí, porque con ese dineral, evidentemente, pues, si hacemos la analogía con ese 10%, estos son cifras, son porcentajes, o sea que, si están cobrando un 10% por las mascarillas, pues también estarán cobrando ese 10% en otros lados. Aunque sea eso, no vamos a 100 millones, pero bueno, sí, verdaderamente es que esta corrupción, estas cifras que se están dando, este rescatar así, que no mueva... 100 millones. Es que son cifras astronómicas, y se ha citado aquí antes también en el caso de Plus Ultra, sacando dinero, que muchas veces decimos, es dinero nuestro, en la sociedad en general, parece que es dinero del Estado, como si el Estado fuera un ente que se nutre de algo... Acuérdese usted, el dinero no es de nadie, de calmo en calmo. Por eso, estos señores que tienen diciendo, no, no, hombre, no, es el Estado, porque tiene un concepto de un Estado providencial, paternalista, en el que el Estado se ocupa de esto, y el dinero es del Estado, que no, que sale de los bolsillos de todos los que trabajamos. Pero esa conciencia no está... Y no está en el grado comparativo, porque ¿cuántas empresas no cerraron durante la pandemia? Entonces, a mí que alguien me explique, ¿por qué está así y otras no? Y eso muchos empresarios, es que nos estarán viendo, estarán diciendo, pero yo pedí esa ayuda y a mí no me la concedieron. Y a este sí, ¿por qué? Pues porque seguramente algo dio a cambio, claro. Pero es que al pequeño empresario y a los autónomos no les ha llegado nada. O sea, se lo han repartido entre cuatro grandes empresas. A la pequeña empresa y al autónomo y a la mediana empresa, que por cierto, son los que verdaderamente sacan el país adelante, no les ha tocado absolutamente nada. Hombre, pero lo que se ve claro es que no es porque sacaran de esas empresas, es que son empresas de amiguetes. Sí, sí, pero a más a más. Es que el amiguismo se ve, se ve, vamos, de una manera, los indicios, bueno, son prácticamente incontestables, ¿no? La señora del presidente tonta, ya les digo yo que no es. ¿Quieren saber acerca de la red de empresarios de Begoña Gómez tras su paso por el Instituto de Empresa? Le recuerdo que naturalmente al frente del Instituto de Empresa la puso el dedazo de su marido, Pedro Sánchez. La mujer del presidente del gobierno, casada con el líder socialista desde 2006, está dedicada al mundo empresarial desde hace ya bastante tiempo. Ese es el motivo por el que suele encontrarse de manera habitual con empresarios, dicen. El problema es que algunas de las citas que ha tenido le pueden estar acarreando algún que otro dolor de cabeza. Este jueves, es decir, ayer mismo, trascendió que el comisionista del Ministerio de Transportes, perdón, Víctor de Áldama y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con ella para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo para lograrlo porque lograrlo era sinónimo de lograr el del propio presidente. Entre los proyectos que ambos implicados en la trama de compra de mascarillas del caso Coldo trataron con la esposa del presidente del gobierno, había una aplicación de compra de medicamentos a domicilio, por ejemplo, y también un plan para convertir, fíjense, pueblos abandonados en complejos inmobiliarios, según publica en exclusiva el confidencial, citando fuentes próximas a las conversaciones de los tres. Como ven, amigos, esto viene de lejos. De vocación, de vocación empresarial lo que tenía, ¿no? Sí, sí, profunda en pie, gran emprendedor así. Sí, 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 así, pero siempre con ese, trabajando con red, ¿no? Con red así, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es de emprendedor cualquiera. Aquí lo interesante es ver si se van a atrever a llevar a Begoña al Senado a declarar y esto... Él lo ha pedido, se ha pedido. Esto ya puede llegar a un punto diferente porque yo no sé, Begoña, cómo va a soportar esa presión de ponerle el punto de mira y con periodistas como Carlos Cuesta y tantos otros porque hay que decir que ahora mismo la prensa, por lo menos la digital, sí que está, vamos, que no para y desde luego que no van a tener ningún tipo de respeto por Begoña. Así que... Bueno, se puede mantener la forma si es que ya tiene, si le piden que comparecer sin duda, que comparecer y ahí se le puede inquirir a que cuente. La pregunta es si Begoña Sánchez fuera imputada ¿podría aguantar Pedro Sánchez en el poder? Yo creo que Pedro Sánchez puede conseguir casi cualquier cosa. Recordemos de dónde viene el tío cuando se lo cargan en su propio partido, se coge un coche, decide dejar de trabajar, se mete en un coche, hombre, el peullón, ¿no? Sí. Yo sinceramente yo creo que no podría soportar que, o sea, no podría aguantar que su esposa fuera imputada porque el caso, en otros casos de otros países como el de Joe Biden en Estados Unidos pues implica que de alguna u otra manera aunque tengas bienes gananciales te estás lucrando o podrías pues beneficiarte. Ahora, ¿existe algún juez en España que se atreva a imputar a Begoña Sánchez? No, no, no sé yo. Begoña Gómez, pero es que si imputan a ella le salpica a él. O sea, él no es, o sea, ya sus operaciones que hace no las hace por ella misma, las hace con el respaldo del marido. O sea, en cuanto que haya esa imputación el otro le salpica evidentemente. Claro, si es que esto no sabemos dónde puede llegar. Es verdad, como dice nuestra conductora, que el resistente o el resiliente que dice que es, en su libro, está dispuesto a aguantar todo y la dejaría que la imputaran y él podría seguir. Pero bueno, no sé yo si el Estado soportaría esto, no, soportaría. Pues vamos a irnos a otro asunto importantísimo porque Bolaños ha afirmado que el Supremo no ha calificado es que es tremendo, ¿verdad? No ha calificado de terrorismo Tsunami Democratic. Por favor, vamos a escucharlo. Ayer la decisión que adopta el Tribunal Supremo es arrogarse la investigación del fenómeno de Tsunami Democratic y lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación e investigar unos hechos que se pueden calificar como el propio auto del Tribunal Supremo dice en diferentes delitos. A partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación que asume el Tribunal Supremo en las personas que están aforadas como es lógico, no en las que no están aforadas cuya investigación continúa en sede de la Audiencia Nacional. Sobre este tema tan lamentable que hemos conocido en los últimos días le tengo que decir que hay una investigación judicial en curso. Dejemos trabajar a los tribunales, a los magistrados, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la UCO, dejemos que hagan su trabajo, que se conozca perfectamente qué es lo que ha sucedido. Por supuesto, veamos cuál es. Ya, ya. Fernando Paz, muy buenas noches. Lucio Muñoz, perdón. Lucio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, María José. Encantado como siempre. Un placer. Lo mismo te decimos desde aquí, desde el plato. ¿Cómo analizas las palabras de Bolaños? Pues claramente está tratando de confundir a la opinión pública y ha dicho una verdad a medias o una mentira a medias, que es la peor de las mentiras, puesto que los hechos imputados a Tsunami Democrático ya están calificados y encuadrados en el tipo penal de terrorismo. el artículo 573 del Código Penal. Por tanto, ahí está, en este punto, está mintiendo. De hecho, se han recopilado doce sentencias de causas parecidas a modo de jurisprudencia doctrinal o doctrina jurisprudencial. Lo que no quiere Félix Bolaños es que relacionen a Puigdemont con Tsunami Democrático. Porque, repito, ya están calificados y encuadrados en el tipo penal correspondiente a delito de terrorismo los hechos imputados a Tsunami. Si te parece bien, explico lo que ha ocurrido. Por favor. El Tribunal Supremo lo que ha decretado o lo que ha dictado, mejor dicho, es un auto. Por ese auto abre una causa y por esta causa, en vía a esta causa, pues, se decreta la competencia de este Tribunal Supremo para investigar a Puigdemont. Esto es lo único que ha dicho que es verdad, lo único que ha dicho verdaderamente Bolaños. Se investiga a Puigdemont en virtud de esta nueva causa abierta por el Tribunal Supremo. No se está enjuiciando a Puigdemont, sino que se está investigando. Sí, evidentemente, existen indicios de relación de Puigdemont con el Tsunami Democrático, pero hay que probarlos para después pasar a una fase de, pues, procesal. Digamos, ahora lo único que se está haciendo es investigando a Puigdemont. ¿En qué se centra el Tribunal Supremo? ¿En qué se centra este auto, esta causa? Pues, en los hechos sacaecidos por el Tsunami Democrático el día de la sentencia del proceso, es decir, el 14 del 10 del 2019, cuando se asaltó el Prat. Ya se ha demostrado que en ese asalto al Prat pues se cometieron muchos delitos, tales como delito de detención ilegal, coacción, atentados contra la autoridad, contra los agentes de autoridad, delitos de daños patrimoniales, etcétera. Y lo que está investigando, y la verdadera clave de este asunto, lo que va a investigar el Tribunal Supremo es la relación de Puigdemont con esos hechos acaecidos en el Prat y cometidos por Tsunami Democrático ya calificados por terrorismo. Si se demuestra que Puigdemont, que era el presidente de la Generalitat cuando ocurrieron estos hechos, si se demuestra que tiene una relación directa con lo acaecido en el Prat, con Tsunami Democrático o cualquier tipo de relación, pues evidentemente se tendrá que decretar el enjuiciamiento de Puigdemont y, por supuesto, se calificará también como terrorismo los hechos que implican a Puigdemont y Puigdemont será decretado como un terrorismo. Lo que no quiere Bolaños es que la amnistía tenga que amnistiar a un terrorista como Puigdemont en el caso que no se apruebe antes esta ley de amnistía. Y esto es lo que ha intentado hacer Bolaños, confundir a la opinión pública. María José. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa reflexión que dejamos encima de la mesa para nuestros contertulios aquí en el estudio. Que Dios nos pille confesados. Muchísimas gracias, María José. A ti siempre. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana, querido. Muchísimas gracias. Claro. Aquí, una de las cosas que el gobierno teme es que se enjuicie a Puigdemont. Se inicia la investigación, pero es que si lo enjuician ya el tema de la amnistía se va. Y eso es clave para la legislatura, para él. porque si lo llegan a enjuiciar, los de Junt le retiran el apoyo a Sánchez. Eso está claro. Ese es el miedo que tiene este gobierno. Por eso tiene que salir este de apagafuegos y a decir lo que tenga que decir, que no se les cae la cara de vergüenza de decir cosas o estar tapando cosas de esta manera. O sea, son cosas increíbles lo que estamos... Yo lo que veo es que dentro de las instituciones, particularmente en estos momentos, dentro de parte del sistema judicial, hay una parte que está controlada por los socialistas, evidentemente, y desde la Guardia Civil está habiendo una reacción. O sea, digamos que el atropello ha sido tal a las instituciones que, bueno, pues no sé si llaman la conspiración, desde luego hay mucha gente buena que la hay dentro de las instituciones porque se sienten humillados por las cosas que está haciendo el gobierno socialista y desde luego le están poniendo todos los palos en las ruedas que pueden a esta legislatura. Es una lucha, en realidad es una guerra, es una guerra pero legal, interesante y vamos a ver a dónde llega. A mí, desde el punto de vista digamos práctico, lo que veo yo que es una guerra de desgaste porque ahora mismo hemos estado viendo al ministro Bolaños y hace cinco minutos estábamos hablando de él en el sentido de que como decía Carlos Cuesta va a ser el que va a sustituir a Santos Cerdán. Entonces, desde el punto de vista psicológico tiene que llevar muchos pesos encima, tiene que enfrentarse a todo esto del escándalo del PSOE y al mismo tiempo controlar a los jueces porque es lo que pretenden. Es el monstruo de las tres cabezas. Sí, sí, pero al final todo eso es presión. Una persona puede soportar un determinado cantidad de presión pero todo acumulado al final yo creo que eso no van a poder. Yo creo que tal y como se están poniendo las cosas al final va a acabar bueno, por un lado o por otro como dice él a través de Puigdemont alguien, algo se va a romper en esa unión que está acogida por alfileres y se va a romper ese gobierno. Es una unión de intereses eso está claro y por eso se mantiene. Mientras, esos intereses son posibilistas. En el momento que los intereses dejen de ser posibilistas se rompe la cuerda y sobre todo por el lado de Junts que no puede ver a Pedro Sánchez ni puede ver al Partido Socialista ni el partido siquiera lo puede ver. Lo que yo no estaría tan de acuerdo el tema de los jueces el tema de los jueces a mí me parece esencial. Los que se están enfrentando son heroicos, son heroicos. Es el poder judicial pero que está acercado y estos no se andan con chiquitas. El tema de los jueces no tratan de poner como dice Palos en las ruedas. Lo que están haciendo es un ejercicio heroico por decir bueno, ahora que veo esto y que esto es clamoroso adelante con ello. Y en esto la ciudadanía, la gente tenemos que apoyar mucho a los jueces y decirles que cumplan con su deber, que cumplan con su deber porque hay muchos que hace falta mucho valor. Yo he utilizado la expresión pero no con una connotación negativa sino en el sentido de que bueno, ya que el PSOE pretende silenciar a los jueces hay algunos que se atreven evidentemente a hacer las cosas bien y en ese sentido pues están un poco poniendo obstáculos a esa deriva totalitaria que está llevando a cabo el PSOE. Estamos ante un juego institucional que la división de poderes se la quieren cargar. Que ya no existe la trilogía de poderes del legislativo el ejecutivo el ejecutivo controla el legislativo legisla y son una unidad y ya no solamente eso sino que parte del poder judicial como es la Fiscalía General por decir un caso también la controla el gobierno y la Fiscalía General la tienen y la abogacía del Estado no por muchos abogados del Estado y que algunos conozco que son muy honrados y muy trabajadores sino por algunos que al que ponen de jefe es el último de la fila y entonces los tienen controlados y enfrentarse a todos esos poderes hay que darse cuenta que es una cosa heroica y lo que están haciendo estos jueces es heroico. Hablábamos también de la Fiscalía bueno sepan que la Fiscalía exige la dimisión de García Ortiz tras el varapalo del Supremo al informe de su número 2 sobre el terrorismo de Puigdemont que no habría que exigírselo cuando le tiran esto el edificio se le cae que se vaya se debería ir obviamente aquí no se va nadie y lógicamente tienen que pedir hombre pero si tú has instruido esto tú has hecho este informe y diciendo y te lo tiran para abajo pero que donde está ya la vergüenza torera de irse bueno pues si lo he hecho mal y me pilla pues me marcho sí poco a poco que decir esto es que es una cosa que se va repitiendo constantemente o sea bueno tienen apego a la silla y desde luego pues que no además tienen un papel que jugar tienen un papel que jugar y desde luego pues seguramente tendrán presiones por parte de su lado para que no pero hubo otra época los que ya empezamos a ser más mayores que había vergüenza torera si te descubrían una cosa el otro día se vio también en el caso de la que fue vicepresidenta Carmen Calvo ¿no? para lo de la de que el dinero público no es de nadie exactamente la que acuñó ese concepto y esta señora que es constitucionalista dicen y parece que no ha escrito nada el otro día en la comisión que pasó por el congreso pues la pusieron en evidencia la pusieron en evidencia y no tienen vergüenza les da igual pero bueno pero que vergüenza decirle mostrarle que no tiene que no es una persona de reconocido prestigio porque no ha hecho nada no ha hecho nada le han dado todo y no ha hecho nada y presidenta del consejo de estado presidenta del consejo de estado comisarios políticos son comisarios políticos claro es que este es el sistema estamos en un en un sistema político que se está encargando la democracia se la han cargado yo creo que está está estábamos y armengol es la tercera persona más importante institucionalmente y está salpicada recordemos también el asunto de menores en baleares que ayer saltaba nuevamente ojo es que claro estamos rodeados es una indecencia pero es que una persona que está tan imputada como estaba ella y tan manchada vamos a decirlo así le ofrecen esa jefatura del estado es decir el tercer el tercer en rango del estado de rango tremendo y debería decir no mira yo me quedo en mi casa no voy a que me saquen los colores bueno les da igual les da igual es que es una huida hacia adelante ella se piensa que cuanto más poder tenga menos se van a meter pero claro ahora desde el punto de vista positivo a mí me parece la verdad que es una situación bastante halagüeña porque tienen más contrao que tirar o sea una persona cuanto es más corrupta pues lo que estamos hablando vuelvo a insistir en el argumento que he dicho hace unos minutos Armengol está en el punto de mira del tema de las mascarillas y ahora se reactiva algo que todos sabíamos ya desde hace tiempo que es el tema de las menores tuteladas cosa que está pasando en otras comunidades entonces ya ella va a tener que soportar un fuego cruzado se va a tener que enfrentar estos dos asuntos y tiene más entonces pues al final eso desde el punto de vista psicológico eso descentra porque una persona al final con perdón te pega un infarto cuando tienes una presión como esa y claro tienes que salir encima en el congreso todos los días mantener una postura tú imagínate cómo dormirás a personas sabiendo que la están imputando que está saliendo en los periódicos todavía que su familia lo sabe que tiene este juicio o sea el juicio no todavía le compensará la bolsa ya pero pero tu salud al final al final lo va a pagar por algún lado esa presión no se puede aguantar también de unas personas normales estás hablando de un arquetipo de personas normales ahora un psicópata le da igual el psicópata tiene unos mecanismos de actuación distintos tú una persona honrada que trabaja que dice yo me veo esto a esta presión y es que me da un infarto un psicópata y aquí hay mucho psicópata y ahí la mergón yo no la conozco mucho pero también tiene características de esas entonces si estamos ante eso no es la persona que nosotros creemos que te cruzas en la escalera en tu casa no son personas porque yo cuando veo que es que se fuman un puro o el bolaño como sale mintiendo descaradamente y no les da ninguna vergüenza dices cuando ves que a una persona presionada pues sí evidentemente pero esto se le ve incluso a veces relajados hombre es que tiene un buen maestro tiene un buen maestro que es el propio presidente del gobierno la cara dura que tiene ese hombre es que no tiene parangón yo creo que no ha habido nunca nada igual creo que nunca ha habido nada igual no porque yo no le he visto nervioso en ningún momento yo no sé que se tomará o que hará pero desde luego aparece como si todo le resbalara no olvidéis no olvidéis que su propio partido lo echó con patadas en el culo y el tío cerró los ojos dijo yo voy para allá y hay que tener miedo a ese tipo de de personas de seres se cogió un coche dejó de trabajar supongo que auspiciado por las saunas de su suegro pues claro no todo es verdad en un momento de nuestra vida podemos decir ala venga nos tiramos a la carretera y dejamos nuestro trabajo supongo que le mantendría y dimitió sí, sí, sí él cogió carretera y manta y dijo yo volveré os vais a enterar y vamos y vamos que si volvió perdona pero falta un dato unos meses antes había estado en California en Estados Unidos y se había entrevistado con Hillary Clinton y también era amigo ya de George Soros o sea él venía con unos padrinos así de grandes y él sabía que tenía un apoyo muy grande si no sin esos datos evidentemente eso es una locura pero claro si estás apoyado por el billonario más importante del mundo y la persona que un poco controla toda la socialdemocracia mundial pues evidentemente tiene unos padrinos para llevar a donde sea de censura el primero que lo visitó fue Soros claro y también tuvo quien lo mantuviera porque insisto no todo el mundo podemos tomar la decisión de buscando un futuro mejor dejar nuestras fórmulas le mantenía a la mujer está bien no pasa nada aunque dices que la ironía que no se entiende perdón que aunque dices que la ironía no se entiende hombre con la pasta del suegro en fin con la celantíox para todas aquellas personas que quieran estar guapos guapas y guapes entiéndase la ironía por favor las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben ustedes son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo con la celantíox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición fíjense un sobre al día de colágeno antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en coláceo antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es regresamos enseguida ni se muevan recta final lo mejor el cogollo la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antíox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antíox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra de V presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética